Gracias, Lu, como les adelantábamos, hoy más temprano vamos a conversar con Gonzalo Tancredi, que es astrónomo, para conocer todos los detalles sobre el eclipse que habrá en la jornada de hoy. ¿Todo bien? Bienvenido a desayunos. Bueno, buen día, sí. Por suerte está bastante despejado respecto a los días anteriores, así que esperemos tener un lindo eclipse para el día de hoy. ¿A qué hora va a ser el eclipse? Y bueno, por lo que nos decías, al estar el cielo despejado, probablemente se pueda apreciar acá en Uruguay. Sí, el eclipse desde Uruguay se va a ver en forma parcial a partir de las 16.26 horas de Uruguay, teniendo su máximo a las 17.39. En ese momento, más o menos el 42% del disco solar va a estar tapado por el disco de la Luna. Pero si uno se pudiera trasladar al sur de Argentina, ahí va a haber la fase que llamamos anular. Este es un eclipse anular en el sentido de que el disco lunar tapa prácticamente la totalidad del disco solar, pero queda un anillo alrededor, entonces, que también se le conoce algunas veces como anillo de fuego. Con lo cual es un espectáculo muy hermoso de observar, pero para eso hay que trasladarse al sur argentino, a Perito Moreno. ¿Hay algún punto de nuestro país donde se pueda apreciar mejor? Se ve desde todo el territorio uruguayo. Obviamente las condiciones de cielo son necesarias de que esté despejado, pero se va a ver desde todo el territorio uruguayo con leves diferencias de algunos pocos minutos, pero más o menos en el entorno de las 16.30 es que podemos empezar a observarlo, en la cual, digo, lo que vamos a ir viendo es como, en cierta forma, el disco lunar va a ir comiendo al disco solar hasta alcanzar el máximo y termina el momento de la puesta de sol. De hecho, el eclipse dura un poco más, pero hasta las 18.44 se va a poder observar. Así que entonces, por ejemplo, las personas que puedan tener acceso, que estén al aire libre o mirar hacia el cielo, ¿se puede ver a simple vista? No. ¿O no? Qué mala noticia. Ahí hay que tener mucho recuerdo. A ver, se pueden hacer algunas observaciones a simple vista, pero por proyección del disco. Vamos a explicar básicamente dos técnicas. Uno es que uno pueda tener filtros solares. No sirven los lentes de sol. Son lentes específicos. Quizás lo que se puede utilizar son vidrios de soldadura. Esos vidrios que se utilizan en las máscaras de soldadura, de las más potentes, digamos, que filtran más. Bueno, eso se podría utilizar. Si no, la otra técnica que es relativamente sencilla es tomar un cartón, hacerle un pequeño agujerito con un alfiler o con un clavo y enfrentarlo al sol y ver la proyección del disco del sol en el suelo o en otra pantalla. Hasta también se puede utilizar un colador. O sea, cualquier orificio que hagamos que tape parcialmente la luz y deje pasar un poquito, vamos a ir viendo. Y si lo hacen a las 17 horas aproximadamente, ya van a ir viendo que no se ve el disco completo del sol, sino un disco como mordido por el disco lunar. Ese tip me encantó porque es bien casero y seguramente todo el mundo lo puede hacer. Exactamente. ¿Hay que tener alguna precaución por algún tipo de daño? Sí, o sea, la observación directa al sol, como en cualquier situación, si bien vamos a estar un poco oscurecidos, es tremendamente erosiva. Uno puede quedar ciego, así que hay que recomendar completamente de forma negativa la observación directa al sol. O sea que ya sea por proyección o si no, si tiene uno las posibilidades. Tampoco sirven binoculares o telescopios porque ahí ese problema, digamos, todavía se ve en exceso. O sea que tampoco en ese caso. Ya digo, proyección o la utilización de filtros solares específicos. Aquí nosotros en la esplanada de facultad y también en otros lugares como el Planetario Municipal se van a hacer observaciones para el público. Así que los invitamos si quieren a partir de las 16.30 horas vamos a estar aquí en la esplanada de facultad con telescopios, con lentes específicos para la observación del sol. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti y a las órdenes. Ahí teníamos a Tancredi contándonos todos los detalles sobre el eclipse que se va a desarrollar en la jornada de hoy. Divino, Nadia. Muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces. Hasta luego. Bueno, les contamos que hoy a las 19.00 horas.